Bien dicen que nadie ama lo que no conoce. Fíjate cuántos datos que para muchos no son desconocidos. Por eso conocer más nos hace hundir las raíces en nuestra tierra, sentir los mexicanos, pero más todavía con esta identidad duranguense. Fíjate que una maravillosa forma de mostrar la historia es haber creado espacios temáticos o los famosos museos. En ellos descubrimos la magia de otros países, de los personajes que han hecho historia, de los avances científicos. Así es, inclusive los museos en el mundo han preferido mostrar alguna especialidad. Por ejemplo, las galerías con las mejores pinturas en París-Francia. ¿O qué me dices de los museos de Zara? Algunos que coleccionan carros, objetos personales de personalidades o los de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el mismísimo Vaticano tiene su historial en exhibición en el famoso Museo del Vaticano. Conozcamos un poco más de este viaje por el mundo, pero con la oportunidad de demostrar que Durango también tiene una valiosa aportación. Además de la variedad, la calidad de sus muestras artísticas e históricas. Demos paso a Luis Manipacio, quien aporta con una calidad especial el contenido de su sección Tiempos Modernos. ¿La vemos? Durango está de fiesta. Celebramos con una gran feria otro aniversario más de la fundación de esta bella ciudad. Esto sirve de pretexto obligado para las personas que desean visitar nuestra bella ciudad que año con año se ha ido llenando de atractivos y de paseos dignos de admirar. Variados y diversos atractivos ofrece nuestra ciudad, tanto para los que aquí vivimos, como para los que la descubren como un buen lugar para visitar y disfrutar. Dentro de todos estos atractivos, no podemos dejar pasar por alto la gran cantidad de museos, los cuales nos llevan de la mano a través de la historia de nuestra ciudad, de sus artesanías, de sus artistas internacionales, de los acontecimientos más importantes desde antes de la llegada de los españoles, hasta interesantes museos interactivos. Para conocer la historia y admirar vestigios de las primeras civilizaciones que vivieron en estas tierras, el Museo Regional de Durango es un buen punto de partida. Para saber más de esta bella tierra, cuenta con 12 salas, donde podemos observar y admirar desde restos paleontológicos hasta la gesta revolucionaria, pasando por la conquista y la independencia de México. Es de llamar la atención la sala en que se recuerda a la Guerra Cristera, ya que se dice es el único museo en México que le dedica un espacio a este conflicto armado. Además de exhibir una moneda mandada a acuñar por Francisco Pancho Villa, en Cuencamé, Durango, conocida como la Muera Huerta, por traer este mensaje, con fecha de 1914 y un valor de un peso plata. Ubicado en un precioso edificio construido en 1890 con un estilo neoclásico afrancesado, también conocido como el aguacate, el cual por sí mismo encierra parte de la historia de nuestra ciudad. De aquí nos dirigimos al Museo de Arqueología Ganot-Peschart, donde se exhiben instrumentos y objetos hechos por habitantes de las culturas mesoamericanas de Chalchihuites, Guadiana y Azatlán. También fotografías de arte rupestre e información de métodos de investigación arqueológica. Las piezas que se pueden admirar aquí destacan por ser de los centros arqueológicos de la región. A continuación, dos museos donde se muestra en especial las obras de artistas orgullosamente duranguenses. Estos son, para comenzar, el Museo de Arte Guillermo Ceniceros, donde más de medio centenar de lienzos de este famoso pintor engalanan cinco de las once salas dedicadas a este gran artista considerado por los conocedores como el último gran muralista mexicano. Además de obras de Guillermo Ceniceros, se pueden admirar también obras de importantes artistas contemporáneos. El otro museo está dedicado a Ángel Zárraga, cobijando los impresionantes lienzos de este célebre artista duranguense, quien por más de 30 años siguió los trazos de la escuela francesa y estudió con especial interés la pintura religiosa. El Museo de Arte Contemporáneo Ángel Zárraga está ubicado en una bellísima casa de arquitectura decimonónica, siendo en sí misma otra obra de arte. Uno de los museos recién inaugurados es el Museo de Historia y el Arte, el Palacio de los Gursa, ubicado donde hasta hace poco era una compañía periodística con mucha historia. Ahora convertida en museo, es una preciosa residencia de estilo porfiriano con amplios ventanales, donde se cuenta con varias salas dedicadas a fotografías de Durango, imprenta y periodismo en Durango, Casa de la Moneda. Además, en fecha próxima se instalará en este museo la Pinacoteca del Estado. Estos no son todos los museos que ofrece Durango al mundo. Por razones de espacio faltaron muchísimos, dentro de los que destacan el Museo del Bebeleche, Moderno Museo Interactivo y el próximo Museo de la Minería, un pasaje subterráneo que irá de la Plaza de Armas al Arzobispado. Es así como Durango tiene una gran oferta de museos, donde se puede admirar desde las fastuosas casonas que los albergan como sus interesantes contenidos. Te invito a que los visites uno a uno. Descubrirás cosas, testimonios y partes de nuestra historia que nos darán más sentido de pertenencia y de orgullo como duranguenses. Descubrirás cosas, testimonios y partes de nuestra historia y de orgullo como duranguenses.